Vamos y caballeros, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, es un placer saludarle a Tremente Televisa del Golfo, pues tú es... ¡Ya le va! Y es mi querida Erika Treviño, ¿cómo está, amiga? ¡Ay, estamos bien! A Susana, a Susana, a Susana a distancia. Siempre. Porque si no, luego Hugo Sánchez, ¡ah! ¡Cómo la! Y Susana a distancia, licenciado. Hugo Sánchez es un camarada de la Colonia Obrera. ¡Ah! Amiga, es amiga, es amiga, como la, aquella que te conté. ¡Cómo ya! Y luego sale, oiga, licenciado. No, está Susana. Y Susana a distancia. Le digo, ¡Abrán! 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 ¡Así es! ¡Abrán! Pero mi gente, bienvenidos, jueves 23 de abril, contentos, felices en casa, ¿cómo están? ¡Muy bien! Deseando que se encuentre muy bien en la comodidad de su hogar, disfrutando cada día, buscando siempre qué hacer, siempre motivando uno al otro, como debe de ser. ¡Qué bonito cuando unos motivan a otros! Exactamente, mi querida Erika, y bueno, pues nosotros estamos para eso, para darle alegría, para darle ese entusiasmo, esa energía positiva que traemos. ¡Abrán! Así es, mi gente hermosa, es que a echarle ganas, porque vienen cosas buenas, vienen cosas buenas y malas. No, ha pasado de todo esta semana, que si cayó, que meteorito, que si la nube, que si el cielo, que si la nube, que si... ¡Que si apareciste en la lista! ¡Oye, que si apareciste en la lista! ¡No, hombre, ahí te encargo! Espero que no salgan cosas... Luego, la ociosidad, señor, no estén inventando tarugadas, son ceras, no lo hagan, busquen qué hacer, pónganse a leer, qué es lo que deben de hacer, qué onda, platíquenos. Ahorita van a subir la foto de mi compañero Julio de la Torre y una llovizna, de esta llovizna, de esta llovizna del día, para que nos comenten qué están haciendo, qué nos van a platicar, qué van a hacer el fin de semana, platíquenos qué han estado haciendo, qué novedades, qué consejos pueden darles a otras personas para llevar esta pandemia, pues esta cuarentena más relajada. ¿Sabes cómo me la estoy llevando? ¿Sabes cómo me la estoy llevando yo, mija? ¿Sabes cómo me la estoy llevando? ¡Manualidades! ¡Manualidades! Estamos haciendo recortes. ¿Ah, sí? ¡Ah, eso me gustaba bien turismo! ¡Ah, eso me... les gustaba mucho! ¡Ay, ahí esté! ¡Ay, ahí, ahí! ¡Hay un acento! Oye, sí, de que todavía están revueltos en otras cajas y luego, que la de botones, que la del hilo, que de todo, ahí dan, avientan todo. Fíjate que yo hice eso, dividí las cosas de acuarela, los de colores, las carayolas, las puse en varias cajitas, luego compramos cositas y no sabemos qué hacer o las tiramos. Bueno, pueden guardarlas y forrarlas con tela de ropa que ya no vayan a ocupar y las pueden forrar. Es muy fácil. A veces se va a quemar con el silicón, pero también hay silicón, este... no el del implante, no el que traigo yo. No, no, no. De ese no. De ese no, señora. Hay un silicón que es pa' pegar. Ese, ese mero. Echa, échoselo. Muy bien. Miquelita, mica, saludamos a la gente que está cumpliendo años. Hoy es día, hoy es 23 de abril. Yo tengo... Hoy saludamos a la gente que está cumpliendo años, a la gente que está celebrando... ¡Presa roca! Así es. ¡Soy tu pan! ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Al máster, mica! La verdad, no es mi amigo, pero es compañero. Máster, mica. Yo, de tiempo atrás, lo conozco cuando estaba yo trabajando en Madero. Estaba trabajando en Madero y él iba mucho allí. Cuando trabajabas con Elena, ¿no? ¿Cuál Elena? ¿Cuál Elena? ¡Rosando, Rosando! ¡Rosando, Rosando! ¿De qué me está hablando? ¡Ahorita te lo explico, mija! ¡No, hombre! ¡De veras, este! Me estoy puliendo para poder aprenderme todo lo que están sacando estos hombres, pero no lo logro, no lo logro. ¡Llegó el mamón! ¡Llegó el mamón! ¡Me agarró de bajada! ¡Chequen nada más! Las peladeces, niños, no aprendan estas cosas. Oye, no es grosería. ¿No es grosería? ¡No, mija! ¡Es Elena! ¡Es Elena! ¡Es Elena! ¡Elena! 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 ¡Dilo completo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero bueno! ¡Échale! Bueno, pues estamos aquí en Ya le va para toda la gente que nos está sintonizado. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Traemos toda la enjundia, todas las ganas, toda la energía para que usted pueda ser contagiado y, por supuesto, pueda bailar. Y como siempre lo digo, contagiarlo y dedicar cada video, cada canción que le llegue a su corazón y recuerde cosas muy hermosas. Y sobre todo, platíquenos qué va a ser después de esta cuarentena. No olviden que la cuarentena no es 40 días. Dependiendo de los casos que vayan sucediendo y que se vaya grabando esto, se van a ir aumentando los días. Así que es mejor quedarse en casa y seguir las normas de salubridad que nos están pidiendo aquí en Tamaulia. Cada 30 minutos, raza. Yo voy al baño cada 30, ¿eh? ¿Cada 30? Sí, mica. Con razón te vemos más delgado, Julio. ¿Por qué no, muchachos, muchachos? Cada 30 minutos, cada 30 minutos, voy al baño. ¡Vámonos, escuebebes, a echarle ganas! ¡Vámonos! ¡Échale ganas! ¡Vámonos! ¡Risa! ¡Sí, así es, mi gente hermosa! Ya regresamos. ¿Cómo está, mi gente hermosa? Tampico, Madero, Tamira. Aprovecho para saludar a toda la República Mexicana en estos momentos. Y bueno, estamos listos ya para que usted ahorita mande su mensaje a través de la línea telefónica que está apareciendo en pantalla. Nomás dame el número, mi querida Erika, porque yo no me... ¡Aquí está el número, miren nada más! El número más 7, pero yo no... Para que nos manden su WhatsApp, ya los vamos a poder estar leyendo en este momento, en la comodidad de su sala, de su colchón, de donde esté. Nos puede estar mandando los mensajitos, aquí aparecen en pantalla. Aquí los WhatsApp, mira, los está recibiendo rapidísimo. Aquí los recibimos, raza, ya para que estén al instante. Y bueno, pues ya lo sabes, aquí te esperamos todo lo que quieras mandar. Ya subimos la fotografía también para todos ustedes a través de la página de Ya Le Va en Facebook. Esto está súper padre, estas cosas novedosas de la tecnología que antes no había, ¿verdad, Julio? Así es, señorita. ¡Qué bonito! Ahorita nos van a estar recibiendo todos los mensajes. Ahora sí, ya ves que decíamos inbox, no los podemos leer y que la tose, que la casaca, pues, pues, igual, bueno. Ahí está el teléfono para el WhatsApp, ya no batalle nada. Miren, mándenos un mensajito y estamos listos. Deberíamos de hacer una dinámica de poner una canción y poner, a ver quién, adivinen, vamos a adivinar quién canta esa canción. ¿De quién es? ¿De quién es esto? ¿Y cómo se llaman? Vienen muchas sorpresas, mi querida, claro, mamacita, tú aguantas, nada más las carnitas. Es que Bárbara de Regil me contagia, que nadie me quite esta sonrisa, que nadie la quite. Yes, por lo pronto vamos a invitar al público. Si no tienes mañana pensado que almorzar, agarra el teléfono. Dos veinticuatro, dieciocho cero, marca con mis amigos de Palapas de Simón, que tiene el mejor bufé de la región para todos ustedes. Desde las ocho de la mañana puede estar en casa, donde quiera que nos esté viendo. Saludo a mi querida Moca Reyes, al negro también, que está en el taller de moto. Saludo a mi querida Anita en Altamira, Tamaulipasana. Ahí está el saludo también. Ya nos mandó un mensaje a través del Face y a toda la raza que nos sigue en las redes sociales. Pues a toda la gente que nos sigue en las redes sociales y para ahorita que nos vamos a estar comunicando con ustedes por medio de WhatsApp, nos pueden mandar WhatsApp a los teléfonos que ahorita si nos hacen el favor, Leo, de ponerlos nuevamente. Están padrísimos, me estoy desintegrando. Mira cómo me desintegro, Julio. Tengo teléfonos de WhatsApp para que usted nos comunique con nosotros, directamente con nosotros. Aquí los vamos a tener en esta tableta, donde nos pasan la facilidad de poder estar interactuando con usted frente a frente. A lo mejor no frente a frente físicamente, pero frente a frente en estas cosas tan hermosas. 2-41-17-89 para que nos mande WhatsApp y ahorita los leemos. Vámonos, ¿qué les parece? Vamos a la música, muchachos. Ustedes dicen ahí arriba. ¡Vamos a la música! ¡Mátame, que sigo, vivan! ¡Otra vez, mi hija! Sí, mátame. ¡Hoy nomás me encanta esa rola! ¡Súbale, mi querido Leo! ¡Qué rayos me pasa a mí! ¡Si vieras qué suelo, escaparra! ¡Vámonos! No, no, no salgas, no salgas. No salgas. Quédate en casa, quédate en casa. Mejor ya voy para allá. Ya voy para allá, mamacita. Pero bueno, seguimos invitando a la gente, mi querida Erika, para que se reporte con nosotros. Solamente via WhatsApp. 2-41-17-89. Sí, así es. Así, 8-9, exactamente. 2-41-17-89. Para todos los que nos quieran estar mandando WhatsApp, únicamente chucuelos, chucuelas, chuladas. Ya en este momento, Julio tiene mensajitos. Ya está. Hola, soy Didargo. Saludos, bueno. Ahí están los saludos, mi querida Erika. Parte de los saludos que está mandando la raza en estos momentos. Ahí te va, mamacita. A ver, a ver. Toda tuya la quieres, tómala. Saludos, oye. Saludos a toda la raza también que nos está viendo en estos momentos, allá en lo que es este Osloama. Ahí está el saludo para todos ustedes, mi gente hermosa. No, pues ya. Saludos, dice. Hola, les mando saludos. Y a Erika me manda un beso de parte de Sergio. Mi amor, gracias a todos los que nos están mandando WhatsApp. Tío Raúl, te quiero, te amo, te adoro. Saludos a Sandra y a todos los que nos están escribiendo. Muchísimas gracias. No olviden que los teléfonos aquí aparecen en pantalla para que sigan comunicándose con nosotros. Sigan comunicándose. Para que dejen su WhatsApp, mi hija. Sí, WhatsApp. Solamente para que dejen WhatsApp. No podemos recibir llamadas. Sí. Por eso usamos esta nueva tecnología para todos ustedes. Ya lo saben. Como siempre, Televisa innovando. ¿Quién más, papá? Está padrísimo. Está padrísimo. Qué barbaridad, mi gente. Oye, como cuando nos dieron en la radio un teléfonos con el pronter ese que nos ponía a hacer audios. Y acá yo te hago el cucú. Yes. Kikiriki. ¿Cómo le hace el rayo? Kikiriki. Y ahorita yo te hago los sonidos, papi. Así es, tú. Hazme todo lo que quieras. Te hago el de la burra. Te hago el de la burra. No, ese no, mi hija. Ese no, porque... ¿Para qué quieres? Pero bueno, mi gente, saludo a toda la gente también que nos están viendo en estos... ¡Regresamos! Mi gente que está aquí con nosotros, muchísimas gracias. Seguimos en su programa de Ya le va con un amigo y servidor, Julio La Torre y su amigocha Erika Trevillo. Ese no lo conocen, mija. ¿Qué no la conocen? Es cierto. A ti ya te conocen, pero no pasa nada. El punto es de que somos un dúo en este momento. Estamos siendo un dúo para que usted, desde su casa, donde se encuentre, se le esté pasando genial. Estoy haciendo voz como de locutora. Así es, mi querida Erika, pero bueno, a toda la gente que está en casita, siga en casita, siga disfrutando. Para todos ustedes, mis chuladas, así es como nosotros seguimos en Ya le va. ¿Qué onda? ¿Sigo leyendo los whatsappitos o no? Para todos los que nos están escribiendo, muchísimas gracias. Vamos a seguir leyendo todos sus mensajes, regresando en una pausita o en un videíto que vamos a estar mandando para usted. Que lo disfrute muy bien en su casa, con su familia. Dedíquelo, amense, quiéranse. Así, aquí le recomendamos mucho amor, ¿verdad, Julio? ¡Vámonos! Así es, mi querida Erika, vamos a la música. Regresamos, esto es... Ya le va, ya le va. He pasado mucho tiempo, ya le va, ya le va, ya le va. Ya voy a leer todos los mensajes hermosos que nos están mandando en la página esta que está acá, padrísima, del whatsapp. Bueno, este ya lo leímos. Hola, Julio, Yuri y Erika. Yuri. Hola, Julio y Erika, quiero mandar un saludo para su mamá, para mamá Antonia Alonso, para su amiga Clara Rivera, de parte de Luis Antonio de la Colonia Miramar, Altamira, y quiere un video de los recoditos. Hola, les mando un saludo, Erika, me mando un beso de parte de Sergio, mi amor, te mando un beso, Saúl, te mando un beso, un besote, y me mando un besote también, quiere una canción de brindis. Saludos, Julio, nos encanta tu programa, saludos de San Luis Potosí, San Francisco, Guayalá, mira nada más, qué bárbaros. Allá en San Vicente de San Guayalá, me mando saludos a mis suegros, don Alfredo, mi suegra Nufis también, que siempre están al pendiente a las 8. Nos están pidiendo una canción de Invasores de Nuevo León, my, qué barbaridad, me encantan todos, muchísimas gracias. Así es, mi gente, seguimos con más. Siempre hay que mandarle cosas bien positivas, bien padrísimas, con la mejor energía, con la mejor vibra. Julio, tenemos que bailar en este momento. Bien, mi querida Erika, pero ustedes qué me están diciendo, vámonos a la música, regresamos. Eso es, ya le va, piun piun, para ti y para todos.